Fernando Escrepiz, volante de Sacachispa y bueno, hoy les invito a conocer a acá de Mundano Tattoo, que es un tatuador amigo mío, que es el que me pinta y bueno, ojalá lo disfrutes. El primer tatuaje fue en Italia, me hice tres el mismo día. Yo tenía terror a los tatuajes, pero bueno, hasta que me animé y me hice, me acuerdo que me hice unas, todas las iniciales de mi familia en el gemelo, un tribal acá y una iguana, malísimo, que me hice una iguana acá, pero eso bueno, fue en el 2001, así que hace un montón. No, lo elegí sinceramente porque cuando llegué a Italia, todos mis compañeros que tenían tatuajes y bueno, me hinchaban, me hinchaban, me hinchaban hasta que dije, bueno, dale, me animo. Y me llevó un compañero mío italiano, me llevó a la tatuadora que era una mujer, que me acuerdo que no quería llorar del dolor, porque era una mujer, sino un hombre que no lloraba porque el dolor es terrible, pero bueno, así empecé. Me tiré para el lado capaz que de lo que tenían los amigos míos, de sí, religiosos, yo tengo rosas, tengo la virgen de la maya milagrosa, yo soy devoto de esa virgen. Y bueno, sí, religiosos, después tengo frases para mi mujer, tengo el nombre de los hombres de mis hijos, cosas que me van surgiendo, que me gustan porque aparte de ahora, hoy por hoy me encanta tatuar. Bueno, es un reloj que tiene, es un reloj antiguo que es la hora que nació mi hijo. Sí, con la fecha de nacimiento de mi hijo en Nudos Romanos, tengo el árbol de la vida, tengo una flor de loto y el nombre de él. Me voy a hacer dos frases, una es, todas las mañanas mi motor encendés, mi motor vos encendés, es por mi hijo y pensando en vos siempre, también que es una frase que elegí porque es para recordar un momento duro que viví con mi mujer que fue la pérdida de mí. Pensando en la de mi motor vos encendés es de Ciro y la otra es una frase que yo te voy a decir, la verdad, la saqué, viste que en la cancha siempre hay banderas que dice, pensando en vos siempre, la saqué de ahí, una bandera de Chicago. Quiero hacer una pelota, sí, pero no tengo nada, es verdad, eso es algo pendiente que tengo para hacer. Tengo un botín tatuado con la fecha de cuando debuté en primera, en Huracán en 1999. ¡Suscríbete al canal!